Este verano la demanda de piscinas desmontables ha aumentado. Ante la incertidumbre y en casos el miedo a bañarse en espacios compartidos, ha provocado que se dispare su venta. Nos hemos quedado sin existencia ya hace un par de semanas. Fábrica ha optado por ahora mismo cerrar, porque no tiene materia prima para producir esos materiales, esas piscinas. Pero para adquirir una piscina de estas características y poder hacer un uso adecuado, hay que tener muy en cuenta una serie de factores y tomar las medidas de seguridad necesarias. Todo, desde el punto de instalación, que soporte esos kilos correspondientes, al mantenimiento de ese agua, funcionamiento. Lleva un conjunto de elementos, desde el producto químico que le tienes que poner para mantener el agua correctamente, las horas de funcionamiento de esas bombas y, lógicamente, como hemos comentado antes, el tema de instalación, la zona de instalación. Porque se están dando muchos casos que en las propias terrazas se están instalando piscinas grandes y, lógicamente, esa estructura no puede soportar tanto peso. En torno a las piscinas tradicionales de obra, ya sean privadas, públicas o comunitarias, también hay incertidumbre. La nueva normativa indica que hay que mantener distancias entre los bañistas y limitar el aforo. Por eso, de momento, hay quien no sabe qué va a hacer esta temporada. Lógicamente, tienes que desinfectar las zonas, tanto barandillas, zonas comunes, filos de piscina, baños, todo lo que conlleva el entorno de la piscina. Sin embargo, el mantenimiento hay que seguir llevándolo a cabo y, por lo tanto, la venta de productos para ello no ha descendido. Ahora mismo, el tema de las piscinas comunitarias se está manteniendo, lógicamente, porque el que la ha tenido llena la tiene que mantener. Ahora mismo se está empezando a mover otro poquito más, con el cambio de fase, pidiendo productos químicos, pidiendo productos de desinfección de zonas, como hemos comentado antes, porque lo tienen que hacer diariamente. Y, poquito a poco, ya se va volviendo a la normalidad. Hay un producto, nosotros vendemos un producto específico, que es el sursofán, que sirve, como he comentado antes, para desinfectar todo. Esta empresa es distribuidora en toda la Costa del Sol de piscinas como esta y nos han confirmado que la larga lista de espera y el alto volumen de encargos va a provocar que muchos clientes tengan que esperar varias semanas para poder tener su piscina en casa.